Comenzó el día que lo vio, no supo más, solo se perdió No le importó ser la otra después, le dolió sentir por él esa loca pasión No extrañas igual que él o más que él y te duele la verdad de ser Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que él ya en él ha dejado su vida No le puede ocultar su amor, le tortura el callar Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que él ya en él ha dejado su vida Se siente triste, pero no puede más Entiéndelo, el silencio la matará Desgarrar, desgarrar su alma sin tregua ni perdón Te juró, que él lo intentó y disimuló Más le duele la verdad de ser Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que él ya en él ha dejado su vida No le puede ocultar su amor, le tortura el callar Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que él ya en él ha dejado su vida Se siente triste, pero no puede más Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Prisionera de amor, suspirar junto a él sin pensar nada más Gracias.